Tres de la mañana, como cada madrugada, metido en tu celular Todo el día conectado, ya te sientes muy cansado y no tienes tiempo de orar Siempre preocupado de lo que la gente pueda pensar Has olvidado que tienes una vida real Pero te atrapa el tic-toc, tic-toc, tic-toc El tiempo se acaba y suena tic-toc, 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 tic-toc Tu vida la pasas en el tic-toc, tic-toc, tic-toc El tiempo se acaba y suena tic-toc, 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 tic-toc Tu celular, una prisión, small, donde caben tantos atrapados por el screw Presos en una Matrix, Netflix, sus encantas, te hicieron perder el control Mundo de seguidores, comentarios y me gusta No es una casa de terror pero me asusta No te interesa ser, solo quieres parecer Al final no puede ser y te frustras Pero no te desanime, si eres su dueño no dejes que te domine Al levantarte la mirada paso vine, eh Conecta con el creador y ser su seguidor Pero no te desanime, si eres su dueño no dejes que te domine Al levantarte la mirada paso vine, eh Conecta con el creador y ser su seguidor Pero no te atrapa el tic-toc, tic-toc, tic-toc El tiempo se acaba y suena tic-toc, 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 tic-toc Tu vida la pasas en el tic-toc, tic-toc, tic-toc El tiempo se acaba y suena tic-toc, 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 tic-toc Mientes a tu mente Diciéndole a la gente Que no estás pendiente Que el tipo que pasa es chiquitito De que tú termina y que poquitito Pero no Tú estás atento A las notificaciones todo el tiempo Se te olvida disfrutar el momento No me puedo esperar Si me vibra el celular Tú estás atento A las notificaciones todo el tiempo Se te olvida disfrutar del momento Yeah Todo puede esperar Si te vibra el celular Es momento de apagar la pantalla Y empezar a vivir de verdad Más vale un minuto en su presencia Que volverme viral Es momento de apagar la pantalla Y empezar a vivir de verdad Más vale un minuto en su presencia Que volverme viral Tictoc Desde Argentina Juan de Montreal Ya subiste Y desde Colombia La bicha cósmica El tictoc es cool Solo que no te domine No, 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 no Kika Nieto Se viene un tren Menos tictoc más de Dios Ajá Dexter Music El algoritmo me prendió Este video se pegó